La Iglesia Católica en Cuba La Iglesia Católica en Cuba, 1511-1958 Una introducción a partir de nueve temas Les hablo el Padre Manuel Pablo Maza Miquel de la Compañía de Jesús La Iglesia Católica de Cuba desde la llegada de Velázquez en 1511 al primer sínodo diocesano de 1680 Hablaremos primero de la evangelización de los indios la legitimación de la conquista y la lucha por la justicia durante estos años que van hasta 1552 La Iglesia Católica que llegó a Cuba venía de España donde durante siglos había sido parte integrante de la estructura económica, social, política y cultural de las coronas de Castilla, Aragón, de Portugal más tarde había sido el alma de la reconquista contra el Islam durante el periodo 711 a 1492 que como se sabe es el año de la caída de Granada la corona le había confiado la educación, la salud y la moral pública y así será durante siglos en Cuba La Iglesia Católica Española que evangelizó a Cuba la Iglesia de los Reyes Católicos había recibido del Papa Julio II el Patronato Regio sobre todas las iglesias de América y Filipinas mediante la Bula Universalis Ecclesia de 1508 más tarde se extendió también a España todas esas prerrogativas resumiendo se pudiera decir que hasta 1899 todos los obispos de Cuba fueron propuestos por los reyes españoles La corona española financió las actividades de la Iglesia y la Iglesia legitimó por su parte muchas veces los intereses y empresas de la corona española Una fecha importante La creación de la diócesis de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa en 1517 En 1522 esa sede episcopal fue trasladada a Santiago de Cuba Baracoa quedaba fuera de un circuito de comunicaciones Santiago estaba más a la mano Si se recuerda que Santo Domingo otra ciudad importante del Caribe anterior a Santiago de Cuba también miraba hacia el sur Mediante el Patronato los reyes tendrían el derecho de presentación a todas las sedes episcopales y otras de cierto rango el derecho de administrar los diezmos trazar los límites de las diócesis Los obispos por su parte juraban fidelidad a los reyes y se relacionaron con el Papa solamente a través de los oficiales de la corte española No tenían un trato directo con el romano pontífice Hay dos periodos de esta primera etapa de la evangelización A nosotros para Cuba nos interesa el que va de 1493 a 1524 Hubo muchos experimentos La evangelización tuvo resultados modestos La violencia de la conquista y las epidemias mermaron esa población indígena La evangelización de Cuba ocurre en esta fase Más tarde En 1573 Ya muy tarde para Cuba Se prohibieron las conquistas armadas Ahí está la imagen de Atuey Que siempre será recordado en la historia de Cuba Como un indígena que padeció la violencia de la conquista Hubo denuncias Por ejemplo En la española Antón de Montesinos, dominico Denunció los abusos de los conquistadores Se recuerda su frase famosa Con qué derecho Con qué justicia Tenéis en tan horrible y cruel servidumbre a estos indios Fue su sermón El segundo domingo de adviento de 1511 Hubo denuncias Contra esa barbarie de la conquista Esas denuncias Respondían a una situación Que las leyes de Burgos de 1512 Trataron de corregir Se colige Lo mal que se trataba a los indios Cuando se prohíbe El maltrato Que se le llame perro Y también Las intenciones contradictorias De los hispanos Pedían que se localizaran Los pueblos cerca de las minas Para catequizar Los indios Y la misma Las mismas leyes de Burgos Reflejan una visión negativa del indio Resulta que los indios Vivían lejos Los pobres indios Que estaban en sus tierras Vivían lejos de los españoles Y por eso No se corregían sus vicios Había un gran interés En que los indios Fueran localizados Cerca de las minas Y los centros de producción De los españoles En Cuba ocurrió La conversión Del padre Bartolomé De las casas Se dice que fue a partir De un sermón Donde escuchó Este pedacito De la eclesiastés Aquel que hace sacrificio De una cosa torcidamente adquirida Hace ofrecimiento ridículo Y las ofrendas De los injustos No serán aceptadas Las casas cerca del río Arimao Renunció a sus indios En presencia Del conquistador Diego Velásquez Se sabe que en Cuba Una epidemia de 1519 Redujo la población indígena A un tercio De la que había originalmente Que Luis A. Pérez La ha estimado En 112.000 habitantes Sobre esto hay Toda suerte De opiniones Y datos Se sabe también De una rebelión De los indios Cayos En el archipiélago De los jardines De la reina También en la española Por ejemplo Hubo una rebelión Similar La de la española Duró varios años La rebelión De Enriquillo Se prohibieron Y se reglamentaron Las conquistas Para evitar abusos Lo que se llama Las ordenanzas De Granada Tocaba a los religiosos El catequizar Y el acompañar A las huestes Para ver Si la conducta Era más civilizada Más pacífica Ellos Vigilarían El comportamiento De los españoles No sabemos No sabemos Hasta qué punto Esto se cumplió Si sabemos Los casos En los que se permitía La esclavitud De los indios Por ejemplo A los caribes Por antropófagos Los indios Apresados En guerra justa Y Aquellos Esclavos Que ya eran Posesión De los caciques Prehispánicos Hacia 1536 Sabemos Que el obispo De Trascara Dominico Julián de Garcés Sostenía Con mucho fervor La racionalidad De los indios Que era la gran excusa Para esclavizar Y esto llegó Hasta la santa sede Nosotros sabemos Y se conoce La bula De Pablo III La bula Sublimis Deus Que rechazaba Expresamente La irracionalidad De los indios Como algo inaudito Y de gran atrevimiento Y respecto De Cuba Se sabe Que también Se realizaron Experimentos Como los que Se habían hecho En la española Para ver Si los indios Podían vivir Como labradores Como labradores Castellanos En la española Fue el experimento De los frailes Jerónimos Usaron los jerónimos Porque Había un gran Enfrentamiento Entre franciscanos Y dominicos En Cuba Se conocen Varios experimentos Entre 1526 Y 1535 Carlos V Estamos muy interesados En que no se conocieran En América Los pronunciamientos De Pablo III Por considerarlos Una injerencia En sus asuntos Y por supuesto Perjudicaba A todo el sector De los bencomenderos Aunque nunca vino A América Francisco de Vitoria Otro gran dominico Ilustre Había estudiado En la Universidad De París Él trató De estos temas Que eran candentes En la época Francisco de Vitoria Era un profesor Tan respetado Por sus estudiantes Que tenía que dar clases En la catedral De Salamanca Y cuando él daba clases Muchos profesores No se atrevían A impartir cátedra Porque los estudiantes Dejaban todo Para escuchar A este dominico Él defendió El derecho De propiedad De los indios Y su racionalidad No he podido Establecer Si esos debates Tuvieron impacto Entre la población Encomendera de Cuba Aquí está El razonamiento De Vitoria De por qué Él pensaba Que los indios Eran racionales Tienen ciudades Tienen instituido Matrimonios Magistrados Señores Leyes Etcétera Por lo que creo Que el que nos parezcan Tan idiotas Y robos Proviene en su mayor parte De la mala Y bárbara educación Pues tampoco Entre nosotros Escasean rústicos Poco de semejantes De los animales Francisco de Vitoria Cuestionó Los títulos De Del emperador Y de los reyes De España El emperador No es señor del mundo Carlos V Era emperador Como se sabe Tampoco el papa Decía Francisco de Vitoria No estaba en manos Del papa Al conceder ese dominio A nadie Y al haber descubierto A los indios No le daba a los hispanos Ningún derecho Sobre ellos Los bárbaros Los indios Eran señores plenos Y legítimos De sus tierras Antes y después De ser descubiertos Con una parte No está mal Saber Que Vitoria Conocía perfectamente Cómo se habían Rebatido Las doctrinas De John Wycliffe En Inglaterra Que relacionaba El derecho De propiedad Con el estado De gracia Y la iglesia Condenó eso O sea que El pecador Sigue siendo Señor De sus posesiones Wycliffe Era un gran crítico Del papado Un personaje Del siglo XIV Vitoria Volvió a discutir Sobre el tema De los indios Si Si era justo Hacerle la guerra A los indios Y él Estableció Como varios motivos Si se quebrantaba El derecho De comunicación El derecho De predicar Y la defensa De indios Convertidos O también El que matara A gente Inocente Carlos V Se enteró De estas discusiones De Vitoria Y escribió A sus superiores Quejándose De que se estuviera Discutiendo Sobre Las conquistas De América Bartolomé De las Casas En 1541 A partir De sus experiencias En América Escribió La brevísima Relación De la destrucción De las indias Y los remedios De varios misioneros Fue A archivo De indias Buscando Motivos Para condenar A los españoles Y salió De allá Como veremos Más adelante Con otras ideas Diferentes De las que Él había tenido Las Casas Las Casas También debatió Contra Ginés De Sepúlveda Que en una obra El Demócrates Alter Defendía Que los indios Eran esclavos Por naturaleza Sepúlveda Era un gran Estudioso Y conocedor De Aristóteles Escribía Un latín Impecable Y en 1551 Las Casas Logra Que Sepúlveda No pueda No pueda Publicar O sea Estos tratados De Sepúlveda Solo se conocieron Al final Del siglo XIX Que hay de Cuba Que quedó De la población Aborigen de Cuba Ramiro Guerra Estimaba Que hacia 1555 En Cuba Quedaban Unos 5000 Indios Torres Cuevas Y Leiva Calcularon Que los vecinos Españoles De esa época Eran unos 200 Hacia 1554 Que podemos ir Concluyendo De esta primera Parte Que la evangelización Transformó Los patrones Religiosos Y culturales La profundidad De la evangelización Varía Según los espacios Y los tiempos El patronato Favoreció La evangelización Pero al mismo tiempo Le quitó libertad A los evangelizadores Monseñor Suárez Porcari Gran estudioso De estos asuntos Concluye Que los indios Asociaron la cruz Con la obsesiva Búsqueda hispana Del oro Los misioneros Destruyeron Y conservaron El mundo cultural De los indios En algunos casos Lo preservaron Es conocido El caso De Fray Ramón Pané En la española De como él En sus antigüedades Sobre los indios Él Preserva Una serie De tradiciones Mitos Leyendas Costumbres Etcé Cómo verían Los indios Todo esto Aquí hay un testimonio Recogido Hacia 1563 Han hecho Odiosa La ley Que nos predican Con las obras Que nos hace Tan contrarias A lo que enseñan Ustedes le quitan crédito A la misma Verdad Estamos tan indignados Contra ustedes Y obtenemos Tanto odio Y enemistad Que no nos podemos Persuadir a creer Cosas De las que nos Predicáis Y decís Porque siempre Y en todo Nos habéis mentido Todo ha sido Rapiña Y codicia Y codicia Ahí está Un testimonio Una valoración Un tanto Negativa De todo esto Por su parte Louis Hankey Profesor De Harvard De Columbia Da este dato Que siempre Es bueno Pensar Los españoles España Fue el único Imperio Que criticó Públicamente Y en las instancias Más altas Del saber Y por intelectuales De renombre Su propia Conquista Y colonización Eso no lo hizo Nadie más Ni Portugal Ni Francia Ni Inglaterra Lo hicieron O hispanos Mirando La iglesia De Cuba En la segunda mitad Del siglo XVI Eran Continuos Los pleitos Entre el gobernador Y el obispo En una Cuba Que vivía amenazada Por piratas Y corsarios En 1569 Existía En Santiago De Cuba La catedral Un hospital Cofradía Del Santísimo Sacramento De Veracruz La ermita De Santa Catalina Otra dedicada A Santa Ana La iglesia Y el convento De los franciscanos Donde se daban Algunas clases En Bayamo Y Baracoa Las iglesias Eran de Paja Y había Un hospital Y en Puerto Príncipe Había una iglesia Y una cofradía En 1569 El obispo Se quejaba De lo extendida Que estaba La práctica De la hechicería En La Habana En La Habana Estaban reparando La iglesia Y el hospital Quemado Por Jacques De Sol En 1555 Y el catolicismo De la isla Era parte De la intolerancia Hispana Por ejemplo En 1565 En 1565 Una expedición De Menéndez De Avilés Asesinó A 600 jugonotes Calvinistas Franceses Y destruyó Sus establecimientos En la Florida Había una gran relación Entre Cuba Y la Florida En 1582 Se sabe Que los franciscanos Señaban gramática A los hijos De los vecinos De Bayamo Una opinión Del obispo Juan del Castillo Sobre los cubanos El obispo Estaba tan frustrado De la poca recepción Que tenía En Santiago De Cuba Que quería Encerrarse En un convento En España Y escribe La gente de Cuba Era la más Incorregible Y libre Y mal sujeta A los mandamientos De la iglesia Que hay en todas Las indias Y así hay muchos Pecados públicos Y muchos vecinos Casados Dos o tres veces Estando sus mujeres Vivas Un testimonio Que recogió El gran Leví Marrero Si miramos Los años Que van Del 1517 A 1687 Se puede decir Que Cuba Estuvo sin Obispo residente Por lo menos Uno De cada tres años En 1607 Existía en La Habana El colegio Del apóstol Santiago Y los franciscanos Enseñaban gramática Y arte En 1608 Se calcula Que había Unas 20 mil Personas En la isla Y en 1612 Es el hallazgo De la imagen De la Virgen De la Caridad Que pronto Será venerada En el cobre Cerca de Santiago De Cuba En 1620 De los 12 curas Párrocos Que había En la isla Siete Eran criollos Y en 1685 Se conoce Que las iglesias Recibían Tantas donaciones Para orar Por los difuntos Que el gobernador Quería congelar Su número Había Por supuesto Curas comerciantes Como el padre Nicolás Esteve Jorge Que hasta le prestaba Dinero al obispo En cambio Hubo otros Que usaron Los recursos Que tenían Para ayudar A la comunidad Hay varios sacerdotes Que tuvieron que ver Con la fundación Del hospital San Francisco De Paula Es algo conocido Que en la cuenca Del río Cauto En el siglo XVII Habría un intenso Contrabando Con Jamaica Y en las denuncias Participan Vecinos Párrocos Y frailes Las flotas Y sus tripulaciones Tampoco contribuyeron A la calidad moral De La Habana Levy Marrero Recoge este testimonio En estas flotas De Nueva España Y Tierra Firme Que poco a poco Cada vez más Pasarán por La Habana Que era como el punto De reunión De la flota Y los galeones De vuestra majestad Han entrado En este puerto Más de 80 frailes Los cuales van para España Y algunos que aquí están Andan por este pueblo Jugando muchos dineros Y haciendo muchas otras cosas No dignas de su hábito Muchos eclesiásticos Se concentraban en La Habana En el interior La religiosidad popular Suprió la falta de clero Con sus devociones Esto ocurrió En toda la América Donde no había Personal pastoral Y llegamos así Al sínodo diocesano De 1680 Que legisló Sobre muchos aspectos Es interesante Notar Que legisla Sobre el impacto Que la cultura africana Está teniendo Sobre la población En general Y se prohibía La ordenación De negros y mulatos Por la indecencia Que resulta Al estado eclesiástico Hacia 1680 La iglesia católica De Cuba Contaba Con templos En la ciudad De Santiago De Cuba La Habana Baracoa Bayán La iglesia Estuvo Asociada A las primeras Expresiones Musicales Que se recuerdan Donde dos dominicanas Teodora Y Micaela Ginés Participaron Entramos entonces En este segundo momento De nuestro aporte Desde la llegada De Compostela En 1687 A la muerte Del obispo Espada En 1832 Vamos a Mirar la historia De la iglesia cubana Como se sabe Esto es una introducción A través de siete obispos Nos puede ayudar A entender mejor Cómo evolucionó La iglesia Miremos primero A Diego Belino Gustavo De Compostela Compostela Fundó el colegio De San Ambrosio En La Habana Fue el primer obispo De Cuba Que tuvo una formación Exquisita Él construyó Más de 20 iglesias Con sus recursos Personales Un asilo Para huérfanas Y niñas pobres Fundó los conventos De las Catalinas Y las Carmelitas De Santa Teresa En 1704 Llegaron los bedremitas Al hospital de San Juan De Dios Vinieron también Dos jesuistas habaneros Desde México Para ver si podían fundar Un colegio Y encargarse de la ermita Pero eso no ocurrió Porque pedían Una ingente donación En tiempo de Compostela En tiempo de Compostela Cuba contaba Con 225 Diosesanos 204 Religiosos Y 100 Monjas En su época Continuaban los curas Envueltos En negocios Por ejemplo Se sabe De sacerdotes Que manejaban Mucho dinero Y también Había curas Interesados En favorecer A los vecinos Por ejemplo Joseph González De la Cruz Pedía que se abandonase San Juan de los Remedios Pues allí se encontraba Una de las bocas Del infierno Este dato Lo recogió Fernando Ortiz En un Libro precioso Historia De una pelea Cubana Contra los demonios Venimos a nuestro Segundo obispo Jerónimo de Nosti Valdés Religioso De San Basilio Fundó varias instituciones Que marcarían Para siempre La iglesia Y la sociedad Cubana Así La Casa Cuna Y Durante su Episcopado Se aprueba El Colegio De la Compañía De Jesús Y también Comienza Sus actividades En el Seminario San Basilio En Santiago De Cuba El Colegio Jesuita Inició Sus actividades En 1724 La Compañía Ya dirigía El Seminario San Basilio En 1728 Inicia Sus labores La Real Y Pontificio Universidad De San Jerónimo De La Habana Y el futuro Obispo Santiago Echavarría Y Agustín Caballero Se contaron Entre sus estudiantes La Compañía De Jesús Tenía En 1757 Un colegio En Puerto Príncipe Nuestro tercer obispo Lazo de la Vega Juan Lazo de la Vega Cancino Este señor Realizó Una minuciosa Visita pastoral A todos los poblados De importancia Esto es algo Que tiene mérito Porque por ejemplo Compostela Nunca había estado Al este de Matanzas O sea que nunca Pisó su catedral En Santiago de Cuba Lazo de la Vega Aspiraba A suprimir Las inmoralidades Del carnaval Pero no lo logró Y en su época Nombró A un joven sacerdote Dominicano Nacido en Santiago De los Caballeros Pedro Agustín Pedro Agustín Morel De Santa Cruz Su sucesor En la sede de Cuba Y era vicario En el oriente cubano En su época La época del Azo de la Vega Ya era famosa La archicofradía Del Santísimo Sacramento Y hay una gran devoción Por el Cristo crucificado Señor de la salud Era tanta la gente Que acudía Que la ermita Tuvo que ser ampliada En 1738 Se restauró E inauguró El convento De San Francisco Entramos en nuestro Cuarto obispo Pedro Agustín Morel De Santa Cruz Era todo un personaje Con gran ascendencia Sobre las personas Que le trataron Él me dio En el segundo conflicto De los vegueros Era respetado Por el gobernador Y el obispo A con 25 años Fue deán De la Catedral de Santiago Es el administrador De la diócesis Al morir el obispo Él fue quien Defendió a los esclavos Cobreros Ante los abusos Del gobernador Que lo ponía a trabajar En cantidad De tareas Él hizo fracasar Un intento De invasión inglesa Por Guantánamo Él fue el que Escribó Esta obra famosa Visita pastoral De Morel De Santa Cruz Documento valiosísimo Histórico Y todavía más Historia de la isla Y catedral de Cuba Se ocupó también Alguien del pueblo Sencillo Este fue el hombre Que se negó A darle A albemarle Todos los datos Que pedía Sobre las joyas El personal eclesiástico Él no quiso Cooperar para nada Con el invasor Inglés Lo amarraron A una silla Y lo desterraron A San Agustín De la Florida De donde volvió Y dicen que La Habana Salió a recibirlo Con pañuelitos blancos Y aclamándolo Como un patriota Morel de Santa Cruz Nombró al padre Esteban Salas Un gran músico Cubano Maestro de la capilla De la catedral De Santiago de Cuba Tiene varias Composiciones famosas De su sede Nuestro quinto obispo Santiago José De Chavarría Y el Gesúa En los últimos tiempos Había apoyado A Morel de Santa Cruz Reorganizó El seminario De San Basilio Creó en La Habana El Real Colegio Seminario De San Carlos Y San Ambrosio Que durante La dominación española Algunos piensan Que fue La institución De la iglesia Esta institución De la iglesia Fue la que más Impacto intelectual Tuvo En la sociedad Yo creo que en parte También que tuvo Profesores Muy notables Y mucha juventud Habanera Prefería estudiar En el seminario Más que en la universidad En 1787 Pío VI Creó La diócesis De San Cristóbal De La Habana Con los territorios De la Florida Y Luisiana Santiago de Cuba Mantenía Su calidad De primada Nuestro sexto obispo El doctor Felipe José De Tres Palacios Era muy celoso De sus prerrogativas Episcopales Y chocó Con un hombre Ilustrado Luis de las Casas Que había vivido Sociedades Más tolerantes Y pluralistas Las Casas El gobernador Fundó el papel periódico La sociedad económica De Amigos del País Sesiona en su época Por primera vez Hubo Eclesiásticos Como José Agustín El Caballero El padre Veranes Precursor de Varela En la Cátedra de Filosofía Estos eclesiásticos Cooperaron Con varios proyectos Del gobernador En pro de la agricultura Y de la educación La iglesia estaba envuelta En todas estas tareas Y Tres Palacios Chocó tantas veces Con las Casas Que el gobernador Contempló la idea De deportarlo Este obispo Celoso trabajador Construyó nuevas iglesias En Remedio San Francisco de Paula La Vara San Carlos en Matanza La Candelaria En Ceibamocha Y en Callajaos Favoreció la devoción Al Santísimo Sacramento Y seguía condenando La Indecencia De Los Trajes Nuestro Último obispo De esta época De oro Juan José Díaz De Espada Y Landa Era un hombre De tal prestancia social Que teniendo ideas Contrarias A Francisco Dionisio Vives Y a Mariano Ricafort Ninguno se atrevió A procesarlo Ni molestarlo Era un hombre Verdaderamente lanzado Ordenó a Varela Antes de sus 24 años Le permitió Enseñar en castellano Financió Su laboratorio De química y física Le encargó De la cátedra De la constitución Que colocó En el seminario Y no en la universidad Que dirigían Los dominicos Y lo entusiasmó Para que se postulara En las elecciones De 1821 Como delegado A las cortes liberales De España En el seminario Y bajo la dirección De Varela Cursaron materias Entre otros José de la Luz Y Caballero José Antonio Saco Felipe Poey Manuel González Del Valle Gaspar Betancur Cisnero Etc Rafael María Mindive Toda una pléyade De luminarias cubanas Estudiaron En ese seminario Espada creó Varias instituciones Determinantes Para favorecer Las artes La cultura Entre otras La escuela náutica De regla El jardín botánico La escuela de agricultura La academia de pintura Etc Durante el ministerio Episcopal de Espada Fue la última vez Que el clero La gobernación Y la sociedad habanera Trabajaron juntos Y con cordialidad En proyectos comunes Sin diferencias Ni rivalidades Espada fue un hombre Tan querido Que cuando su cadáver Llegaba a la entrada Del cementerio Se dice Lo contó Martí No sé De dónde habrá sacado La tradición Que los universitarios Arrebataron el cadáver Al clero Y entró en hombros De los universitarios Compostela Lazo de la Vega Chavarría Morel de Santa Cruz Y Espada Confiaban en los dioses Sanos cubanos Reinerio Lebrock Un gran historiador De la iglesia cubana Fallecido Afirmaba Que según los datos Del obispo Morel de Santa Cruz De los 95 Presbiteros empleados Con cargos oficiales En la zona Que va Desde el Pinal del Río A lo que hoy en día Es Ciego de Ávila 80 Eran con seguridad Nacidos en la isla Y de los 50 párrocos De la diócesis En 1757 Habían nacido En Cuba 46 Esto no volverá a ocurrir En toda la historia De Cuba Ya veremos por qué Dediquemos un momento A este tercer punto Estudiar La iglesia Y la esclavitud En Cuba Roy de Losherrin Tiene el dato De que Mucha élite cubana Participó Incluyendo frailes En el tráfico De negros Desde África Era un tráfico Muy lucrativo La gente que ha estudiado Estas cosas Dicen Que con que sobreviviera Un poquito menos De la mitad De los negros Que traía Uno de estos barcos Horribles Había ganancia De lo bien que se vendían Estos esclavos Desde 1790 Hubo hacendados Que construyeron Capillas privadas Para controlar Lo que se predicaba Y hubo eclesiásticos Como Juan Bernardo Ogaban y Guerra Un hombre en quien Confiaba espada Que defendía Los intereses De los dueños De ingenio Y veía en la trata Un viaje A climas mejores Y en la esclavitud La puerta Hacia la cristalización Y la civilización Esto lo recogen Castellanos En una obra De varios volúmenes Extraordinaria Por cierto Los jesuitas mismos Tenían 200 esclavos En el ingenio San Ignacio Era un ingenio Grande Porque solamente Cuatro ingenios De Cuba Sobrepasaban Las dotaciones De 100 esclavos Y Morelos Fraginal Tiene el dato De que el convento De Santa Clara Recibía 10 Por lo menos De 20 ingenios El clero Y los conventos De religiosas Sirvieron Como banqueros Que otorgaban Plazos cómodos A todos los que Querían invertir En el tráfico De esclavos La modernización Capitalista Nos dice Domínguez Subvirtió Los valores católicos De triste reconocerlo Pero así fue En Cuba En 1774 Vivían 171.620 Habitantes Y ahí tienen Ustedes En pantalla Las proporciones Fue entrando Ese miedo A lo africano En Cuba Porque varias veces Entre esclavos Y negros libres Y mulatos Ellos eran La mayoría Se conoce Que entre 1762 Y 1838 Por lo menos Ingresaron En Cuba 400.000 Esclavos Recojo aquí Este testimonio De José María Heredia En su himno Del desterrado Dulce Cuba En tus senos Se miran En su grado Más alto Y profundo La belleza Del físico mundo Los horrores Del mundo Moral Hugh Thomas Estudiando el periodo Que va De 1816 A 1820 Ha sostenido Que durante estos años Fueron traídos a Cuba Unos 100.000 Esclavos Y después Y después que España Afirmó Que ya no iba a traer Más esclavos Ilegalmente Habrá entrado en Cuba Medio millón De esclavos La imagen horrible De un barco negrero De cómo lograban Meter tal cantidad De personas En una embarcación Murray Ha calculado Que entre 190.000 Y 240.000 Los esclavos Desembarcados Ilegalmente En Cuba Entre los años 1840 Y 1867 Y ahí le pongo Un Pedacito Recortado Del periódico Se vende una negra De nación Joven Buena La bandera Y planchadora Etcétera Algo que hoy en día Choca Nuestra manera De ver las cosas Y conciencia Varela Presentó Perdón Varela llevaba A las cortes Una memoria Sobre la abolición Granual de la esclavitud Que no pudo Presentar Otros Contemporáneos Se definieron Contra la esclavitud Pero no faltó Quien exclamara Sobre Varela Y la esclavitud Había que haberle Arrancado la lengua Tan grandes Eran los intereses Esclavistas De Cuba El capitán Leopoldo O'Donnell Se encargaría Encargarían A los amos De la Indoctrinación De sus esclavos Y Obstaculizaría La labor directa Y permanente De los sacerdotes Entre las dotaciones De sus ingenios Porque se temían Las tendencias Abolicionistas Que tanto habían Perjudicado La esclavitud Sobre todo En Islaterra Domingo Del Monte Tiene el testimonio De que el clero Poseía esclavos Y lo maltrataba Tanto como Cualquier hacendado Domingo García Afirmó Jamás había tenido Noticias De un solo caso En que los hacendados Hubiesen pedido Sacerdotes Para instruir A sus esclavos En su tesis doctoral Joseph Augustine Feige Decía que Las posturas De los clérigos De Cuba Que criticaban La trata No se basaba Tanto en la escritura Sino en los filósofos Del siglo XVIII Ilustrado Y también Del miedo Al impacto Cultural Que tendría La ingente Más africana Para la futura Sociedad cubana Por ahí iba Los fundamentos De la lucha Contra la extranjitud Hubo Sin duda Casos excepcionales Esta Isabel Lange Cierre de Dios Santiagoera Hija de Haitianos Que fundó Las Oblatas De la Providencia En los Estados Unidos Que fue La primera Congregación negra Al servicio De la población De origen africano Ella Luchó Incluso Hasta con la indiferencia Del obispo De Baltimore Que no consideraba Importante Catequizar Niñas negras La actitud Hacia los negros Y Su presencia Entre los eclesiásticos Continúa Fue en 1942 Que Arteaga Ordenó Al primer Presbítero negro En Cuba Armando Miguel Arencibia Que no había podido Estudiar en el seminario Sino Estudió Apoyados En recursos De sociedades negras Por ejemplo Monseñor Estrada Un hombre bueno Pero también De su época No quiso ordenarlo Rui Rodríguez Le propuso Que un obispo De África Lo ordenase Y trabajase En las islas De Fernando Poe Hubo de esperar Once años Para ser ordenado Era devoto De Santa Bárbara Y a sus gestiones Se debe El santuario Que lleva su nombre En el entonces Barrio de Párraga Nuestro cuarto punto Es Félix Varela Presbítero En su mente Y escrito Ondió por primera vez La bandera De una Cuba Independiente Varela Fue un pionero Fue delegado A las cortes Españolas Electo Y llega En 1822 Y va a estar Hasta 1823 Perdón Él llegó En el 21 Pero no pudo Acceder a las cortes Hasta que aprobaran Sus credenciales Varela Previó La superstición La impiedad Y el fanatismo De las guerras Cartistas La venganza liberal Contra la iglesia Y sus instituciones Se daba cuenta Que los españoles Eran liberales En la metrópoli Y colonialistas En Cuba Porque Su majestad El azúcar Determinaba Por ejemplo Las facultades Omnímodas De Vives 1825 Es decir Que el gobernador De Cuba Podía dejar Sin efecto Cualquier ley Española Que considerase Que perjudicabase Los intereses Económicos De Cuba En España Y Cuba El regreso Al poder De la iglesia Católica Despojada Y humillada Se hará En clave Del patrioterismo Español Después del concordato De 1851 Esa iglesia Española Querrá mostrar Que el único Español Verdadero Es el católico Y eso va a tener Nefastas consecuencias Para el catolicismo Cubano Varela fue independiente Crítico Y realista Fue respetuoso De la competencia Irreductible De la iglesia A la hora De determinar Quien es idóneo En materia pastoral Y no quería Y no quería Que la fe Se instrumentalizara Atacó La unión Del trono Y del altar Detrás de su lucha Por la verdad Está su Convención Invencible De que la legítima Dección Al catolicismo No se impone Sino que nace De apelar A lo que hay de mejor Entre sus oyentes Lectores Varela Era Un hombre Sincero Que exigía Sinceridad Mostró su valía De ciudadano Creyente En un contexto En el cual Los pretendidos Defensores De la libertad Decidieron Que tenían Que acabar Con la iglesia Y los utilizados Defensores De la iglesia Era como dijera Varela mismo Un pueblo fanático Que creía Que no podía Ser religioso Si no era Esclavo Esa fue la España Que Varela Conoció La España De Fernando VII Que tanto Usó la religión Para atacar Y oprimir A sus enemigos Nuestro quinto punto Es un análisis Del siglo XIX Ahí le pongo Algunos de los elementos Que ocurren En ese siglo El miedo A que se repita En Cuba Haití La independencia De la América del Sur La doctrina Monroe Las guerras carlistas En España Y la división De las dos Españas Entendamos el marco En el que se mueven Los inicios Del siglo XIX El catolicismo Había sido usado Por los opositores De la revolución Francesa Piénsense En la rebelión De la bandera Los revolucionarios Habían apresado A dos papas Las tropas De la revolución Francesa Pío VI Y Napoleón Pío VII Con quien había llegado Antes a un entendimiento A partir del Congreso De Viena Lo que ocurre Es la alianza Del trono Y del altar Y en España Se van a dar Tres guerras De naturaleza civil Con carácter religioso Las guerras carlistas Los que pretendían Contra Isabel A carácter Como otro pretendiente ¿Qué querían los liberales? Quitarle las propiedades Inmobiliaria a la iglesia Eso va a pasar en Cuba Sacarla de la enseñanza Y de la administración civil Y expulsar A las órdenes religiosas De España En Cuba Ocurrió así Expulsaron A todas las órdenes religiosas Ya en la década De los 40 En 1840 y pico Ya no quedan En Cuba Religiosos Eran dos España La tradicional Era regionalista Con un lugar especial Para el catolicismo Y la liberal Esperaba crear Una España Tolerante Moderna Y centralizada Para lo cual Necesitaba Despojar El catolicismo De su estatus Privilegiado Y ahí vinieron Esos dos enfrentamientos Que van a durar Hasta bien entrado El siglo XX Y se pudiera decir Hasta el día de hoy La España católica Y tradicional Logró ser reconocida En el concordato De 1851 Y como dije antes Los católicos Aspirarán a mostrar Que el único Español verdadero Es el católico Por ejemplo Los jesuitas Enviados a Cuba En 1853 Con fines de enseñanza Pero también A ver si preservaban La lealtad a España De esa élite juvenil También Fue Un centro De alta calidad De docencia Y de investigación Fue ahí que se descubrieron Las leyes de traslación De los ciclones O mismo Los escorapios Que desarrollaron Una tremenda labor Educativa Formando excelentes maestros Se dio el caso De combatientes De la guerra De los 10 años Por ejemplo Que se acercaron Se acercaron Para saludar Algunos de sus profesores Sé de casos De mambices Que habían sido Educados Por los escorapios Y se acercaron Para saludar En la guerra De los 10 años Cómo se condujo La iglesia Bueno Varela Había sido optimista Respecto de cómo Se iba a comportar El clero No dudo Que su conducta Será Una conducta seria O sea que El pueblo de la isla De Cuba Jamás será oprimida Por el influjo De su clero Y encontrará en él Un firme apoyo Dice Dice Varela Era una sociedad Cubana Polarizada La de la guerra De los 10 años Piense por ejemplo En los 35 mil Voluntarios Que reclutó Francisco Lersund Voluntarios Que ejercieron Violencia Y abusos Contra la población Cubana O sea que Identificarse Con España Era Tomar partido Por una posición Rechazada Por muchos Cubanos El clero Que estaba En la isla De Cuba Era mayoritariamente Español Hay que reconocerlo Era un clero mediocre En España Se aceptaba En el seminario A todo el que Aplicase Había Miles de seminaristas Ese fue el clero También Que le tocó Vivir Estas guerras Por supuesto Se puso Del lado Español Durante la guerra Fue fusilado El párroco De Yaguarama Francisco Esquembre Que había Bendecido Una bandera Cubana Y fueron fusilados Los recordábamos Cada año Los ocho estudiantes De medicina Que por cierto El capellán Del cementerio Los defendió El padre Emiliano Jerónimo Izaguirre Que recibe A Céspedes Como presidente De la república En la iglesia De Bayamo Y de otra parte Había curas españoles Como Manuel González Cuervo Que apuñaba A las tropas españolas Las arengaba Y a veces Con su propio dinero Compró comida Para esas tropas Se salvó De ser fusilado Por un cura cubano Que intercedió Por él El fanatismo De los voluntarios Llegaba a tal Extremo Que no dejaron Desembarcar A un hombre Que era Más pro español Que ellos Jacinto María Martínez El obispo de La Habana No lo dejaron Desembarcar Porque se había Atrevido a criticar El gobierno Y el gobierno De España Tenía tal irrespeto A la iglesia católica Que sin consultar A la santa sede Se atrevieron A nombrar Un obispo Para Santiago De Cuba Pedro Llorente Que por supuesto Fue rechazado Y tuvieron que dar Marcha atrás A ese disparate Durante la guerra De los diez años Estoy citando A un gran historiador Cubano Francisco González Del Valle Del lado cubano Además del ya mencionado Presbítero Esquembre Párroco de Yaguaramas Se identificaron Treinta sacerdotes Diosesanos Que fueron Blanco de las iras Peninsulares Siete sacerdotes Y un seminarista Que se unieron A los grupos Rebeldes En la Manigua Entre ellos El seminarista Creo que fue Desiderio Mesnier Que siendo Un muchachito Seminarista Se alzó Uno que murió En prisión Otros cinco Que fueron enviados A Fernando Po Etcétera O sea O sea Que hubo Sacerdotes Diosesanos Cubanos Que estuvieron Del lado cubano En la guerra Eso hay que decirlo Si hubo Un crero mayoritariamente Español Apoyando España Hubo también Una minoría Diosesana Que apoyó La causa cubana De esa época Es también Una mentira Porque decían Que los cubanos Rechazaban El catolicismo Ni la iglesia De España Ni la santa sede Se ocuparon De la guerra De los diez años Como tal No hubo Una respuesta Organizada Y es la época En que Pío Nono Pierde la ciudad De Roma O sea En 1870 Pío Nono Estaba bien ocupado Tratando De defenderse De todas Esas Esas Acechanzas De los patriotas Italiados Durante la guerra De los diez años Se usaron Las iglesias Como fortalezas Y prisiones Los voluntarios Cometieron Muchos desmanes Hubo más de Treinta Diosesanos Envueltos En hechos Contrarios Al dominio Español Y se fue Creando La conciencia Nacional En una Contienda Donde el clero Mayoritariamente Español Apoyó La causa Española Eso Hay que Reconocerlo Entramos En la iglesia Católica De Cuba Durante la guerra De independencia Del 95 Al 98 La situación Es diferente El papa Que había perdido Roma Pío IX Y ahora Su sucesor León XIII Que entra A ser papa En 1878 Apoya La causa Española Porque espera Espera Que España Lo apoye A él En recuperar Roma Que por cierto El papa El papa Era hasta Padrino De bautizos Del rey De España En esta guerra Hubo bendiciones De tropas Varias De las tropas Que iban A Cuba Por Por sugerencia De la Santa Sede Como una manera De acercarse Y mostrar simpatía Por la causa Española El nuncio De su santidad Bendijo Las tropas Que iban A pelear A Cuba Y esto Se conocía En Cuba Durante años Yo pensé Que no Pero si Hay evidencia De que todas Estas bendiciones Y acciones Se conocían En Cuba Cerca ya La guerra La entrada De los americanos En la guerra La Santa Sede Movió cielo Y tierra Para que Estados Unidos No entrara En la guerra Y una vez Concluida Se nombró Obispo De La Habana A Donato Svarretti Que era de la Legación El Vaticano En Washington A ver si la iglesia Podía Recuperar Sus posesiones Como de hecho Pasó En la guerra De Cuba En esta guerra De independencia El catolicismo Quiso probar Su patriotismo En los boletines Eclesiásticos Se presentaron Muchas veces Las fuerzas Norteamericanas Como Fuerzas de Satanás Y hubo Obispos españoles Que organizaron Batallones De voluntarios Asegurando Para asegurar La victoria española Muchísimas Misas Oraciones Bendiciones Etcétera Durante esta guerra Les copio Un pedacito De una locución Del obispo De Santiago De Compostela A que vais A la isla de Cuba A combatir Contra todos Los enemigos De España Lo mismo Contra los negros Y mulatos Que contra los blancos Criollos Contra los Que ingratos A la madre Patria Y abusando De la libertad Que esta Deja concedido Le hacen Una guerra Cruel Sin reparar Que separados De España Bajarían Al nivel De Haití Y de Santo Domínio Etcétera Contra los Que pretendiendo Cortar Para siempre Los vínculos Que ven a Cuba Con la península Favorecen El patristantismo El masonismo Etcétera Es así Como veían Como presentaron La guerra Yo pude examinar De las 60 diócesis Así que había En España En ese momento Unas 20 20 boletines Eclesiásticos Para los años 1895 1898 Del lado cubano Usted tiene casos Voy a citar dos Hubo de Siderio Mezmier Que Remitía Correspondencias General Calixto García Le daba datos Era como Un espía De Calixto García Y más conocido Todavía Guillermo González Arocha Que luego sería Estar representante Durante la república Que estuvo a punto De ser Capturado Por Weyler Por cierto Que Manuel Santander Y Frutos Obispo de Labar Que veía muy mal La guerra cubana Se le salvó La vida A este hombre Lo puso a vivir Dentro del palacio Episcopal Esta es una pastoral De Santander Del 95 Hablando de los De los soldados cubanos No tienen corazón No se detiene su arma Homicida Ni su teia incendiaria Ante la majestad Del infortunio El pobre El niño El anciano La débil mujer No les inspiran Sentimientos de compasión Etcétera Pareciera Los compara con Atila En esa pastoral Tuvo varias pastorales De esta naturaleza Este hombre también Tuvo varias Varias cocinas públicas Y varias obras de beneficencia En pro De gente que no tenía Como comer Durante la guerra Terminada la guerra Hubo una misa En la iglesia De Nuestra Señora De la Caridad Del Cobre Para dar gracias Por la libertad De Cuba Y la independencia En el santuario Que se veía insegura En ese momento Y a la misa Asiste El Estado Mayor Del General Calixto García Y se celebraron Honras fúnebres Por Antonio Maceo En la Catedral De Santiago Como si fuera Un capitán General Y llegamos A esta última Sesión El catolicismo Cubano Durante La República Muchos cubanos Se alegraron Mucho De que Monseñor Barnada Fuera nombrado Obispo De Santiago De Cuba Pero también Se sorprendieron De que un italiano Fuera nombrado En La Habana Por cierto Que Máximo Gómez Se entrevistó Con él Para decirle Que no tenía Nada en contra De él Pero que quería Un obispo cubano Para La Habana En ese momento Se va a aplicar De manera Unilateral Contra Toda la Iglesia Cubana La acción Del clero mayoritario Español Se ignoró La lucha patriótica De una activa minoría De sacerdotes De diocesano Porque la iglesia De independencia Ni fue contra La iglesia Ni fue contra La religión Ahora El catolicismo Había estado unido Al estado Durante la colonia Ahora Durante la república Se viviría La separación De la iglesia Y del estado ¿Cuál era la actitud Del cubano Ante la religión? La recoge Enrique Canto Un gran católico La religión Era anticientífica O curantista Propia de locuras Mujeres Y hombres afeminados Esto es un dato De Augusto Montenegro Pero recogido En la época Y Enrique Canto El respeto humano Estaba tan arraigado En el que los hombres Que iban a misa Y comulgaban Que lo hacían En horas tempraneras Este primer Testimonio que leí Es un gran historiador Que trabajó mucho En Colombia Augusto Montenegro Fallecido Enrique Canto También fallecido Jorge Mañache Dice Leyendo abajo En la pantalla El cubano rechaza Refiere la autoridad Toda autoridad Como rechaza Toda superstición Toda dogma Toda beatería Para que usted vea El ambiente Que había En los 20 En la década De los 20 En un congreso Estudiantil Universitario Se pedía Que los padres Deben impedir Que sus hijos Sean educados Por hombres Con sotanas negras Y con armas Más negras Todavía O es derrotada La moción Pero esa moción Estaba ahí Había como ese rechazo Del clero De la iglesia Etcétera Que el gran Jorge Mañache Recoge en ese comentario De 1928 Este es un reporte De Placid Chappell Que fuera El delegado papal Para Cuba La situación religiosa La situación religiosa De la mayoría De la población Es deplorable Los hombres De la clase Instruida No son en general Solamente indiferentes Sino profundamente Hostiles A la iglesia Y así va recogiendo Tantas personas Que no veían bien A la iglesia Y dice él Que la sociedad Se arrastra En ignorancia E inmoralidad John Merle Davis En 1942 El cubano típico Difícilmente puede ser Calificado de religioso A pesar de que nominalmente La población es católica Etcétera Aunque el cubano común Sea abiertamente agnóstico Y solo ligeramente Vinculado A la tradición Católica romana Los cultos Religiosos Y sus manifestaciones Se mantienen muy activos Este era un gran observador De las sociedades De América Latina Y aquí está el testimonio De Francisco González Del Valle Que rechazaba Al clero Odiaba a los curas Dice El clero cubano Ha respondido siempre A la voz del patriotismo Y ha tomado parte activa Y principal En los esfuerzos Hechos Por obtener de la metrópoli Derechos y libertades Para Cuba Este señor Que era Rechazaba La religión Y rechazaba A los curas Sobre todo A los jesuitas Tiene este testimonio Tan hermoso Porque él recogió Las actividades De muchos curas Diocesanos En un artículo famoso El clero Y la revolución cubana En esa revista Increíble Que era Cuba Contemporánea En la república Se crearon Las diócesis De Pinar del Río Sin fuego Camagüey Y Matanzas Es extraño Porque Según Cuba Tenía mucha más población Pero República Dominicana Tuvo una sola diócesis Hasta 1953 O sea que Cuba Ya tenía varias diócesis Entrando La república Algunos datos De momentos oscuros Y luminosos Se discutía En 1901 Si el nombre de Dios Debía estar En la constitución Los restos De Varela Fueron A la universidad Y no a la catedral Desde el 18 El matrimonio civil Era el único oficial Y de nuevo Se discutió Si había que invocar A Dios En la constituyente Del 40 Y hubo que hacer Una gigantesca manifestación En 1941 Para tratar De proteger La educación privada Que tan importante Era para la iglesia católica En esta pantalla Que ven Recojo el dato De que Mucha educación católica Como había que pagar Estuvo cerrada A los sectores De menores recursos De la población cubana Y en una sociedad Con graves tensiones sociales La escuela católica Que era privada Fue en gran medida Blanca Eso hay que reconocerlo Como este testimonio De Carlos Eire Que no había Niños de color Donde él estudió De los colegios católicos Que hablará La gran especialista Tereza Fernández Tereza Fernández Soneira Yo solamente Muestro el crecimiento De como Ya para 1955 Había 212 Escuelas católicas Fueron subiendo Y en el 58 Año en que concluye Esta presentación mía Había unos 245 planteles Afiliados A la congeneración De colegios católicos Pueden ver fácilmente El crecimiento De los colegios Y había una Cuba Que estaba Bastante lejos De la religión En un Un sondeo Hecho en un solar En 1937 Dice Ninguna persona Sabe hacer La señal de la cruz Una pudo recitar Al Padre Nuestro Cinco habían hecho La primera comunión Y habían olvidado todo Dos casados Por la iglesia Pocos bautizados Así era La religión En gente pobre En la ciudad De La Habana Del lado Del laicado Católico Hubo Elementos Verdaderamente Que daban Mucha esperanza La orden De los caballeros De Colón La acción Católica Las damas Isabelinas Los caballeros Católicos Tal vez El elemento Más importante De esta época Es la Federación De la Juventud Católica Cubana Su asesor El hermano Vitorino Hermano De la Salle Cierro de Dios Hombre extraordinario Yo no lo conocí Tengo testimonio De gente Que lo trataron Este hombre Respetando Respetando el parecer De la iglesia Ciertamente Que era Un hombre Extraordinario Y se notaba La presencia Una presencia Especial De Dios En este hombre El 31 Es la fundación De la ACU Con su Bureau de Propaganda Y acción Y unos folletos Que eran muy leídos En muchas parroquias De La Habana El laicado Católico De la acción Católica Organizó Grandes Concentraciones En los años 40 Y la juventud Estudiantil Católica Tenía 32 mil Miembros En la década De los 50 Y la revista La Quincena De los Franciscanos De gran calidad Intelectual De la Cuba Republicana Se puede recordar Cuando se declaró Patrona A la caridad Del cobre El Congreso Eucarístico De Santiago De Cuba Del 35 Canto Reporta mucho Ese congreso Las relaciones Diplomáticas Con la Santa Sede Del año 35 Y la coronación Canónica De la Virgen De la Caridad Por Monseñor Subizarreta En el 41 Ordenación Del primer sacerdote Negro Arteaga Cardenal Y en el 51 Hay 80 seminaristas Dioses sanos En ese momento En el 58 La iglesia dirigía 53 Asilos Y 245 Colegios En Cuba Un gran obispo Monseñor Pérez Cerantes Pérez Cerantes Que trabajó En Camagüey Y en Santiago De Cuba Fue un obispo Sumamente querido Tanto en Camagüey Como en Santiago De Cuba Gozaba De una gran simpatía Y así también Tenemos Del lado Del lado De los laicos Yo recojo aquí Cuatro Imagínense En esta En esta introducción Que ya va larga A Manuel De Hortaduque Con un proyecto De reforma agraria A Juan Antonio Rubio Padilla Ministro de Sanidad A Pastor González García Escolapio Él mismo Más tarde Parte de la Comisión De la Concordia El Doctor José Ignacio La Saga Gran psicólogo De fama Internacional Y esta religiosa Que inspiró Para siempre A la Iglesia Cubana Se ocupó De muchas Muchachas Pobres De una mujer De una iniciativa Increíble Aquí le pongo Cómo ella va Añadiendo locales A lo que hace Va cambiando Las acciones Según Según la época Y usa Sus 50 años Como hermana De la Caridad Para recaudar Fondos Y levantarle Una casa A las huérfanas Esta gran Hermana Sorpetra Hermana De la Caridad Un ejemplo Solamente De religiosa Imagínense Habría tantas De las cuales Uno pudiera hablar Como característica Del catolicismo Cubano La devoción A la Virgen De la Caridad Es algo Que como decía Hace poco El doctor Emilio Cueto Todos los caminos De Cuba Conducen Al cobre Es una Devoción Que Ha ayudado A que la fe Católica Se adentre En el corazón De los cubanos Quisiera Ir concluyendo Con estos testimonios Como ya en el 33 Pérez Cerantes Hablaba De grandes Tensiones A nivel Social Y ese mismo Año Miraba La triste Situación De los obreros Durante el tiempo Muerto En Cuba Había problemas Serios Pío XII En el año 47 Hablaba De una serpiente Que se deslizaba En la palma Si todo El esplendor De esta atracción Puramente natural No se compensara Con una vida Sobrenatural Potente Y robusta La derrota Sería cierta Decía este hombre En el 47 Y el padre Lombardi Que dijo Que donde menos Eco había tenido Su misión Había sido En Cuba Cuba vive Bajo el signo De la frivolidad Aún no comprenden El drama Del mundo Y aún no tienen Que pagar Su cuota De dolor Como la han pagado Y la están pagando Casi todas las naciones Contemporáneas Decía Ricardo Lombardi En el 51 Cuando Batista Dio el golpe De estado El cardenal Arteaga Habló De constituir Su gobierno Bajo su digna Dirección Cúmple Representarle Mi carácter Al subispo De La Habana En pro del orden La justicia Los buenos deseos Que luego Tendrá repercusiones En cambio Andrés Valdespino En el seminario Católico Cuba se enfrenta En estos momentos Ante la realidad De un hecho Consumado El golpe militar Supone un salto En el vacío Un paréntesis Institucional Que no sabemos Cuánto durará Ni cómo Se cerrará Esto es en el 52 La hora La hora Es grave Y explosiva Decía Andrés Valdespino En el 52 La juventud Católica Tuvo Un mitin De repudio A la acción De Batista Cayeron presos Como decía Un teniente Ustedes hablan De libertad Y eso es contra El gobierno Pero La imagen De la caridad Fue traída A La Habana A petición De Batista Y después Del ataque A Moncada Perecerante Salvó la vida De varios De los atacantes Entre ellos Fidel Castro En el 57 Un grupo De jóvenes Del director Revolucionario Estudiantil Atacó El palacio Presidencial El líder De ese ataque Era un católico Práctico José Antonio Echavarría Pero Hubo varios Eclesiásticos También presentes En el acto De congratulación A Batista Porque había salvado La vida Perecerantes En su circular Al pueblo De Oriente Quería un cambio Pero no a sangre Y fuego La conferencia Episcopal Cubana Declaraba Que la iglesia Seguía interesada En todo lo que Estaba pasando Que Su línea De conducta No tenía No No quería Ser partidista Y que todo Católico Observase Estas normas Sin que esto Y respetase Su conciencia Freigedo Escribía 40 casos De injusticia Social En el 57 Y en el 58 La juventud De acción Católica Que cumple 30 años Exigía El restablecimiento De un régimen De derecho En el 58 En el 25 De febrero Se exigía El cese De la violencia Se proponía El establecimiento De un gobierno De unidad Nacional En el 58 Se creó La comisión De la concordia Que fue rechazada Por Fidel Castro Y el 20 De mayo Del 58 Aparecían El nuncio Y el padre Spirali En una recepción Con Batista El 5 De junio Sierra Maestra Desmentía Que Fidel Fuese comunista Y perecer antes Condenó Que paseasen Por la ciudad De Santiago El cadáver De un rebelde Cuando Los aguas de Tánamo Fue bombardeada Perecer antes Publicaba Basta de guerra Y Monseñor Müller Y el nuncio Intentaron Alcanzar Del gobierno La promesa De que no habría Más bombardeo A poblaciones No le hicieron caso Ni siquiera Lo recibieron Los últimos días De diciembre Se conoció Se conoció En La Habana La tortura Y asesinato De cuatro agrupados En Pinar del Río Y El padre Guzmán Fue De los que logró La entrevista Entre Cantillo Y Fidel Castro Para que no hubiera Derramamiento De sangre En La rendición De Santiago Mirando así Todo esto Que hemos ido Presentando Si se pudiera Hablar de dos Cubas Sin muros Por supuesto La presencia De la iglesia Fue mucho más fuerte En una de ellas Mientras se abría Paso De manera resuelta Y generosa En otra Había una Cuba Que tenía Una alta preparación Profesional y técnica Pero también Una Cuba Que tenía que sacar Muy bien Sus cuentas Para cubrir La quincena Y mudarse Y mudarse a vivir Con una tía En un pueblo grande Para poder estudiar Bachillerato Estaba la de la capital Y la del interior Que se asomó A la carretera central Allá por los años Del 27 al 31 La que leía diarios Y la que se informaba A través De la radio La radio De la genial Tremenda corte Y la que daba Esperanza Con el agua De clavelito A lo largo Del siglo XX El laicado Fue ganando Un gran protagonismo Ahí ven A América Penichet Una mujer Extraordinaria Que se dedicó A estudiar Y analizar El cine Las religiosas Los religiosos Se empeñaron Un gran papel Un gran papel Los colegios católicos Pastores Y párrocos Sobresalientes Y tal vez Una ausencia De la política Partidista Por la mala conciencia España Volvió a marcar Cuba Otra vez Por la guerra civil La acción católica Dejó sus huellas En todos los estratos Una minoría laica Se comprometió En la vida pública Hubo un auge De vocaciones En los años 50 Increíble Y las zonas rurales Y los sectores pobres Seguían siendo Una frontera Desafiante En las grandes ciudades Hubo dispensarios Centros educativos De gran calidad Por ejemplo Los salesianos Y aquí recojo Este último testimonio De un líder católico Que analizó Andrés Valdespino Cómo se había celebrado El centenario de Martí Y él decía Que Martí quería Un cambio en el país Pero mover un país Por pequeño que sea Es obra de gigante Y quien no se sienta Gigante de amor O de valor O de pensamiento O de paciencia No debe emprender Martí quería Martí quería Una revolución seria Compacta E imponente Digna De que pongan Mano en ella Los hombres honrados Y reconocía Martí Citado por Andrés Valdespino En 1954 La revolución surge Y nosotros podemos Organizarla Con nuestra honradera Sin prudencia O ahogarla En sangre inútil Con nuestra torpeza Y ambición Por su atención En esta presentación Muchas gracias 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 Gracias